Bueno, sí, soy Lorena Pekati Mikasa, una persona más construyente y muestra conciencia. La inconsciencia de la persona con discapacidad, la conciencia, es una realidad y un deber que todos tengamos y avanzamos la mejor caminante de vida y posible, en nuestro amado país, en nombre de la fundación no alta, de la iglesia, para alcanzar su caloría y vida. Y los excedidores, crecemos con la cercanidad para obtener finanzas por la inconsciencia. El Distrito Nacional, un máximo de afecto cada uno de ustedes, por sentar en nosotros. En este momento, todo el color abrimos va a elevar nuestro estilo de vida y de compasión. Muchas gracias.